ok ahora si estamos listos después de estos anuncios comerciales el nuevo vídeo nueva aventura veamos quién de los dos equipos hará mejor puntaje listo y lo listo contadores al pito hoy 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 pero todavía está con vida todavía está con vida despacio recupérese antes de darle porque más vale perder un segundo que cinco recupérese y cuando se sienta listo cuando se sienta listo cuando se sienta listo ok qué pasa aquí pues están viniendo los ánimos abajo que está pasando con que le va a ganar ah es que no ha venido enrique por eso ha venido enrique por eso anda aguitada qué pasa pues siga los ánimos son vitales en esto estaban a un punto y ahora los ánimos lo están matando qué pasa pues háganle huevos y pónganle huevos vamos a ver siguiente pareja la catalaya catalaya demostrarle a la gente que vos podés para que anime otra vez a dicha todo el equipo está viniendo abajo que está pasando pues ok ahí no sé ok listos contadores listos sí tranquilo cata tranquilo que le pase de que le pase de tranquila que te pase primero y después de edad concentrarte aquí la camina es que le más me tenemos más es por recorrer Ok Buenas Cataleya Vamos a ver Cómo están los ánimos de este equipo Al cien Al mil Miren la diferencia de los ánimos de este equipo Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa No se ahueven Si están ahuevados Les voy a zampar polvito a todos Sí, yo creo que sí Una toma de polvito ahí, por favor Vamos a ver No, solo encogete Cogeme los pies y topa las nalgas al barril Dale, mete las nalgas Cabe Julio, cabe los demás Eso, así, para las manos de arriba Escrita, necesito un número de domineje A este lado también Porque te va a agarrar para acá al barril Ok Listos Contadores, listos Sigue, sigue, sigue Dale tiempo que se vaya Dale tiempo que se vaya a ella Tenés tiempo Porque ella va despacio Tienes tiempo Porque ella va despacio Tenés tiempo Tienes tiempo Porque ella va despacio Arriba Arriba Respire, respire Vamos a acelerar Vamos a acelerar Si puede, si puede un poquito Acelerar un poquito Un poquito más Acelerar un poquito más Ok Acelerar un poquito más Acelerar un poquito más Ok no has tomado ahora y pruebas nada asi? no sigo, no le dalo la Casey no le daba la Casey no le daba la Katherine con la Heidi ah? dos mujeres van a poner ah? dos mujeres van a poner ah? y quedaron puras mujeres ya? va a usted y la Casey aquí está el jefe pues también este chepito? este chepito dale con la Heidi dale vos adentro dale con ánimo con que le van a dar? con huevos! con huevos! usted quedaste atrás hija con que le van a dar? con huevos! con que le van a dar? van ellos gilo ya tiró entonces? no se quien fue el primero el primero ah pues si, toca tirar que le van a dar? no se quien 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 le van a dar? si podemos no te vayas a mencionar ahi todo el caepa el punto ya lo teniamos agrupado ya de una suma vamos Cuquita usted ya ha hecho esto? concentración porfa si usted puede cuidado choco cuidado choco vamos rápido vamos 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 tranquilo vamos tranquilo vamos vamos respira 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 y démosle tu puedes mani trata de no caerte eso vamos concéntrese vamos tranquilo 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 ok turno de responder del equipo verde digo celeste digo azul chepito chepa chepa se le perdió la chepa allá está hasta arriba esperando ya jajajaja vamos a ver qué pasa con esta chica pues ahora están estos ánimos ahora están los huevos ahora está la fuerza con la que empezó en la mañana tan temprano ya se vinieron abajo los ánimos es que me siento muy débil para este huevo para este o sea qué miedo tiene hija cómo se va a marear si ni siquiera va a ir usted vaya para que le pasen los nervios se va a sacrificar por usted hija hija esto no es usted que está pasando esto no usted niña ok hay bar allá yo venía viendo atrás y si tocó vamos a ver el bar pues porque yo vi que si tocó me avisan allí el bar por favor porque yo venía detrás y como que si tocó me hizo no miente ok vamos a ver agarras yi así cabal lo 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 locraft para que te topen arriba así cabal vaya abrir un poquito más la rodilla porque un poquito a eso eso ahí por ahí por ahí para que no vaya muy ok listo capitán usted tendría que estar dando indicaciones aquí hay gente que nunca lo han hecho a ver más capitán eso cuenta mucho también en los ánimos ok estamos listos al pito no voy a sacar la mano por nada cuidado cuidado reorientelo así está bien eso eso dale lo que esto es eso el casco el casco eso despacio que le pase que le pase la bolina